cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá todo es cuestión de actitud 1 no lo hacerlo 3 quiero hacerlo 4 cómo hacerlo 5 trataré de hacerlo 6 puedo hacerlo 7 lo hice cómo está su actitud hoy todo es cuestión de actitud y lo repito 1 no lo haré 2 no puedo hacerlo 3 quiero hacerlo 4 cómo hacerlo 5 trataré de hacerlo 6 puedo hacerlo 7 lo hice cómo está su actitud hoy todo es cuestión de actitud consejos del padre walter zapata un sacerdote motivador si usted no es una persona de éxito no sirve para una empresa siempre esté convencido de que le van a comprar si usted es vendedor siempre debe estar convencido de que le van a comprar si usted ejerce la noble tarea de las ventas que sería de un país que sería de las empresas si no existieran los vendedores el vendedor merece respeto usted que trabaja en una empresa en contabilidad usted que es el abogado de una empresa usted que es la secretaria de una empresa usted debe estar agradecido con el vendedor porque las únicas personas que llevan plata a las empresas son los vendedores todo lo demás en una empresa son gastos no descalifique al vendedor no menosprecia al vendedor no irrespete al vendedor cuando la caja registradora suena el mundo se mueve cuando la caja registra ahora no suena el mundo se muere y se puede morir incluso su propio trabajo si va para donde un cliente muy difícil piense y yo no le voy a vender véndale usted espíritu santo esto lo enseña el padre walter zapata tampoco se vuelva un adicto al trabajo hay personas que pierden la salud por conseguir el dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud tenga un equilibrio en su vida familiar laboral y social de ese siempre mensajes positivos de ánimo piense que es magnífico y lo será el hombre es lo que piensa uno de los entrevistados en mis libros quique santander habla sobre la importancia del entusiasmo la pérdida del entusiasmo se llama fracaso se fracasa cuando no se vuelve a intentar si usted no vuelve a intentar ahí sí que fracasó usted puede tener un tropiezo usted puede caer pero se tiene que levantar entonces no hay un fracaso realmente debe haber es un aprendizaje yo digo que una persona inteligente la que aprende de sus propios errores pero un verdadero genio es el que aprende el error del otro ese es un verdadero genio recomendaciones sobre el tema de así se habla en público concéntrese en el tema y no en usted mismo ni en el auditorio lo más importante de un conferencista es su tema la seguridad es el producto de la preparación y la práctica en mis seminarios de así se habla en público digo que la seguridad intelectual es la que da seguridad física y seguridad psicológica por eso es que lo único que usted debe hablar en la vida es de lo que sepa pero hay gente tan irresponsable que habla de lo que no sabe y hay personas tan irresponsables que sin ninguna preparación hacen seminarios en el tema de hablar en público la preparación en el tema de hablar en público es la más delicada a la que se puede someter una persona cuando usted toma un seminario de ventas que no es el adecuado que no es el mejor que ocurre bueno va a seguir vendiendo lo mismo o vende un poquito más o un poquito menos cuando usted toma un seminario de servicio al cliente que no es el adecuado y no es el mejor pues va a seguir sirviendo igual o un poquito mejor o un poquito peor pero cuando usted se someta a una preparación sobre el tema de hablar en público y no es el mejor puede quedar sin hablar y yo sé de qué le estoy hablando el seminario más delicado al que se puede someter una persona es un seminario de hablar en público se lo digo yo yo escrito cuatro libros de este tema y lo trabajo hace 30 años y hay unas personas cometiendo unos errores con este tema que es impresionante por ejemplo hay personas que enseñan a que usted memorice el discurso cuando yo digo que lo peor que puede hacer usted es memorizarlo cuando usted habla en público no debe tener claras las palabras sino las ideas y los hechos y cuando las palabras están claras en su mente y en su cabeza las palabras fluyen pero cómo hacer para que se me aclaren las ideas y los hechos en la cabeza existen técnicas para hacerlo cómo hacer para hablar sin que se me olvide nada existen técnicas hay algo que se llama el esquema de pirámide invertida de todo eso hay que aprender si usted desea un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre hablar en público yo no se lo vendo se lo regalo se lo regala este programa me escribe y se lo envío y si usted me escribió y no le llegó es porque se perdió por internet repítame el mensaje y con muchísimo gusto lo voy a hacer y con mucho amor uno tiene que enseñar lo que sabe y compartir el conocimiento con toda la generosidad que pueda mi correo electrónico es conferencista germán días arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín a nuestros oyentes en bogotá en colombia y del mundo mil gracias por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán germán díaz sosa germán germán germán